Buenas tardes, fue un partido duro por el clima, por rival, me parece que fuimos superiores en líneas generales en el total de los 90 minutos, hasta pudimos haber convertido en un gol más y se nos complicó con ese gol al final, donde Santos con más fuerza, con más empuje que fútbol nos empezó a tirar centro con la gente que tenía peligrosa, pero lo pudimos resolver tener mucha confianza en general, porque el hecho de estar ahí arriba habla de que el grupo está vivo de que el grupo todavía, a pesar de haber logrado el campeonato anterior, no se queda conforme seguimos luchando, tenemos ambición y tenemos mucha ilusión entonces estos triunfos, sumar de tres hace que el equipo esté ahí, esté entero a pesar de que sí, entero emocionalmente, pero el hecho de jugar tan seguido tiene un costo hoy Jey y Luis Carlos Garante salieron con las molestias, que es algo que realmente es muy difícil para mí, para el cuerpo técnico, tratar de tener a todos al 100% físicamente todos los partidos pero bueno, por otro lado, estoy muy gratificado por el ingreso de Denis Castillo que entró por Desmeidy y desde mi punto de vista hizo un gran trabajo no le pesó jugar de titular y lo hizo muy bien y Darío Olgado y Irín que volvió también, cuando les tocó los minutos que le tocó Darío perdón, Darío Alfaro y Irín que cuando les tocó contra lo hicieron correctamente Sí, un equipo muy duro, muy fuerte desde lo táctico, con gente muy rápida que ha venido invicto hasta hace dos partidos que se cayó pero tiene una fortaleza ahí importante nosotros tendremos que ir a jugar nuevamente otra final para mantenernos al de arriba, tenemos que hacer un gran esfuerzo esperemos que llegue lo mejor posible porque estos partidos, como hablo yo con los futbolistas estos partidos son con rivales directos y son los que nos clasifican son los partidos que hay que demostrar que estamos para eso bueno, ahí está el cuerpo médico ya trabajando cuando está con Luis Carlos que se dobló el tobillo veremos qué grado es y yo hay que también la molestia en el músculo bueno, van a hacer todo lo humanamente posible todo lo científicamente que está en nuestras manos para llevar bien el próximo partido después mañana los muchachos ya van al hielo masaje, etcétera, etcétera prácticamente el entrenamiento sería para los que no jugaron y el martes para los que pararon el equipo no hacen ninguna sobrecarga porque también tenemos la sobrecarga del viaje entonces eso también hay que tenerlo claro que es una carga más para nosotros pero bueno, nunca puse excusa ni no lo voy a hacer en realidad los muchachos han comprendido que no hay que quejarse que hay que trabajar que hay que ponerlo humildemente para lograr las cosas sí, la verdad que sí desde el inicio de la hexagonal vienen produciendo goles que para eso están, ¿verdad? es atípico en realidad porque poner jugadores casi de las mismas características a veces el equipo reciente en la mitad de cancha porque también se pierde un poco de gente en la mitad ¿verdad? pero hay que compensarlo tácticamente ellos pienso que que hacen un excelente trabajo aún jugando mal